Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Vamos a hablar en este vídeo de cierta caldera, cierto fabricante y cierto modelo Inmergapistri CEUR 2632. ¿De qué código? Bueno, del código 02. ¿Esto qué nos está pasando? Bueno, pues probablemente hemos tenido una sobretemperatura. ¿Por qué podemos tener la sobretemperatura? Nos actúa el glisón de seguridad o el termostato, vaya. Ha superado los 110, ha llegado a 110 grados, nos está bloqueando por seguridad, evidentemente. Esto siempre digo desde lo más sencillo a lo más complejo. ¿Por qué puede ser esto? Vamos a mirar que tenga un buen pulgado. La máquina, que el pulgador esté correcto, que no tengamos bolsas de aire. Ya sabéis que no es lo mismo que la máquina caliente un fluido, como en este caso el agua, a que caliente aire. Nos va a alcanzar sobretemperatura. Pulgamos. Que tengamos el agua suficiente en el circuito. Se nos baja, bueno, vamos a ver. En frío, recordad, siempre vamos a llenar 1,5 bares. En frío. ¿Vale? Nos pudiera oscilar, ya sabéis. También depende mucho del estado del vaso de expansión. ¿Vale? El circulador, que no esté bloqueado, que tenga la velocidad correcta. Lo que decimos, que mande señal la placa electrónica al circulador, la bomba circuladora. Vamos a mirar si no está bloqueado. Giramos con el destornillador de punta plana. Estas cosas es importante, que las miremos. Que la placa mande señal al circulador. Que las conexiones estén bien limpias y correctas. El circulador, ya sabéis que puede estar fallando, que no nos arranque, porque esté fallando el mismo condensador que lleva para el arranque. Bueno, si podemos sustituir un condensador, mejor que no el circulador completo. ¿Vale, amigos? Estas cosas es importante que las veamos. Chao. Chao. Chao.